Porque no soy de hablar de temas personales, pero diciendo esto, para mí lo más importante de mi vida, lo más importante es... Hola, ¿cómo estás? Aquí extrañándote y recordando en cada momento que te quiero. Pero, sí, te quiero. Y a pronto, pronto estaremos juntos. Seguro que vas a dormir y cuando duermas quiero que pienses en mí, que te sueñes conmigo. Solo recuerda que te quiero, te extraño y te quiero a mi lado. Un beso grande, que sueñes en todo lo que hacemos y que lo hagas parecer real. Te quiero, sí, te quiero. Falta tan solo una semana. Espero ese momento para recuperar todo el tiempo que has estado lejos de mí. Te estoy esperando con ansias. Que te quiero, porque nadie nos va a doblegar.